La peña, y salió agua, y a su nombre Pero algo había mal acá, en esta historia ¿Cuál era? La desobediencia La desobediencia, y a su nombre Por eso dije, capaz que es una palabra que a muchos no les va a gustar Una palabra que quizás nos confronta, una palabra que nos toca Que quizás muchas veces nos cuesta, amén Gloria a Dios al Señor cumplir esta palabra, el obedecer al Señor Obedecerle a su palabra, Dios quiere obediencia en medio de su pueblo Y a su nombre Queremos la bendición de Dios, queremos que Dios esté con nosotros Pero tenemos que ser obedientes al Rey del Rey y Señor del Señor Y ahí es que suceden las cosas Las cosas no es como nosotros queremos Las cosas no es como nosotros pensamos Es como Dios quiere, y a su nombre Y a su nombre Miren lo que le pasó a Moisés Moisés pensó que iba a hacer lo mismo Dios Le iba a decir, no, hacer así, así, no Pero Dios era distinto, hermano Dios quería hacer algo distinto, hermano Y a su nombre Porque Dios no siempre lo va a hacer siempre lo mismo Y Dios dijo, ve y háblale Y él fue y le pegó Con su rara la peña para que salga agua Pero la orden de Dios fue que vaya y le abra la peña Y Moisés fue e hizo lo que él quiso Y ese es el problema de nosotros, hermano, como seres humanos Que muchas veces no queremos hacer las cosas como Dios quiere Queremos hacerlas de nuestra manera Como nosotros pensamos Y no es así Sino que las cosas de Dios tienen que ser como Él quiere Y a su nombre Tenemos que caminar bajo la bendición de Dios, hermano Y donde está la obediencia Está la bendición de Dios, hermano Usted medite Porque muchas veces estamos en situaciones, hermano ¿Por qué? Porque no somos obedientes a Dios No somos obedientes a su palabra Lo que está escrito aquí, hermano Y yo lo que quiero en estos tiempos Es que seamos obedientes a su palabra Seamos obedientes a las cosas de Dios, hermano A su palabra, a sus estatutos A sus mandamientos Eso es lo que Dios quiere Dios no quiere sacrificio Dios quiere obediencia en su pueblo, hermano Y es un tiempo, hermano Donde Dios está diciendo que va a hacer grandes cosas Pero antes de todas esas cosas Tenemos que ser obedientes al Rey de Reyes Y Señor de Señor ¿Querés que Dios te use? Empezar a ser obediente a Dios Dios, ¿cuántas veces te está hablando? ¿Cuántas cosas Dios te está pidiendo? ¿Cuántas cosas Dios te está reclamando? Y no somos obedientes a Dios Y una de las cosas muchas veces Al llamado de Dios Dios llama, hermano Pero muchas veces no queremos saber nada No queremos responsabilidad No queremos el llamado de Dios Y muchas veces estamos peleando con Dios mismo ¿Eh? ¿Y por qué vamos a pelear con Dios? Con Dios no se puede pelear ¿Vieron lo que decía el pastor? Con Dios no podemos El hombre no puede con Dios ¿Eh? Por eso, hermano Es un tiempo, hermano De obedecer la palabra De obedecer a Dios ¿Cuántas veces Dios nos habla y nos dice Hace esto? Y no lo hacemos O andá a visitar a tal persona O andá a evangelizar O andá a servir Y no lo hacemos Que vaya el otro Que vaya la otra O decirlo como dije hoy Pero yo voy a servir al Señor O yo voy a evangelizar O a mí me va a excusar el Señor O yo voy a ir a radio Yo decía así, hermano Yo peleaba con Dios Y yo decía al Señor Pero a mí, Señor Sí mejores que yo Gente mejora con estudio Gente que sabe hablar mejor que yo Y me elegiste a mí Y decímelo así A ti te elegí Porque en ti me voy a glorificar Aplaudan al Señor Gloria al Señor Gloria al Señor Aleluya Gloria al Señor Aleluya Por eso, qué bueno, hermano Obedecer a Dios Qué bueno, hermano Obedecer al pastor Hermano Al ángel de la iglesia Hermano Guste o no le guste Es el ángel de la iglesia Es el ángel Que Dios puso, hermano Y muchas veces No somos valientes No enojamos muchas veces Y a su nombre ¿Qué no la decía a mí? Si yo sé lo que tengo que hacer Muchas veces como ser humano Tenemos el pensamiento Tenemos esa actitud, hermano Pero no olvidamos Que es el ángel de la iglesia Es el pastor Y si Dios lo puso, hermano Si Dios lo puso en este lugar Dios lo abrió en este lugar Es por algo, hermano Pero donde está la obediencia Está la bendición Eso es lo que Dios quiere nosotros, hermano Durante el tiempo Que podamos ser obedientes A su palabra A lo que está escrito aquí, hermano ¿Amén? Muchas veces Dios No levanta de madrugada, ¿vió? ¿A cuánto Dios No levanta de madrugada? Y nos damos la vuelta En esta carne ¿No? Tuve una pesadilla Dice alguno Pero Dios Que te está despertando Para que ore Gloria a Dios Quizá hay problema Quizá hay peligro Con algún hermano Contra el pastor Contra alguna hermana Contra un hogar Contra el barrio Y Dios te está despertando Para que clame Para que ores Porque el Señor Te ha dado poder El Señor te ha dado autoridad Y en tus manos Está la autoridad El poder Para deshacer toda obra Diabólica, aleluya Y sabe el Señor Que ha confiado en ti Y sabe que Dios Te está despertando Y vos te vas a levantar Y vas a clamar, aleluya Y a su nombre Gloria a Dios Porque sabe que el Señor Sabe que vos podés Sabe que te vas a levantar Y vas a clamar Entonces Dios, hermano Y qué bueno, hermano Ser obediente a su palabra Qué bueno ser obediente A la voz de Dios, hermano Qué bueno ser obediente Al llamado de Dios Y quizás no todos Tenemos el mismo llamado Quizás distintos Tenemos distintos Llamados de parte de Dios Quizás algunos Para limpiar la iglesia Quizás otros Para evangelizar Quizás otros No sé Para orar Para interceder Gloria a ser al Señor Pero qué bueno Obedecer al Señor, hermano Y hacer como Dios quiere, hermano Porque tenemos que ser Obediente a Dios Y tiene que ser Como Dios quiere Son dos cosas importantes Que aquí en Moisés Amén No lo hizo, hermano Por eso él no entró A la tierra prometida El Señor le dijo Verás como entra el pueblo Pero tú no vas a entrar Aleluya Y a su nombre Cuántas bendiciones Muchas veces nos perdemos, hermano Por nuestra desobediencia Muchos son bendecidos Y nosotros no, hermano Pero por qué Por nuestra desobediencia Porque no obedecemos a Dios No hacemos las cosas de Dios Como Él quiere Y a su nombre Es tiempo de obedecer a Dios Amén Es tiempo de hacer las cosas Como Dios quiere Amén Por eso es importante Orar, hermano Al Señor Y decir, Señor Pero cómo voy a hacer Cómo tengo que hacer Y el Señor te va a guiar Amén El Señor te va a hablar El Señor te va a preparar Te va a capacitar, hermano Para la obra Porque el Señor Cuando te llama Él te prepara Él te capacita Y a su nombre Y la herramienta que necesitas Te la va a dar Así que quédate tranquilo Y a su nombre Como el Señor Lo dijo un día a mí Pero si vos me llamaste Me dijo, quédate tranquilo Lo que vos necesitas Yo te voy a dar Y fue así, hermano Lo que vos necesitas, hermano Dios te lo va a dar Pero tenés que ser Obediente a Dios Y las cosas Tienen que ser Como Dios quiere No como vos pensás No como tu esposa Te dice No como tu esposa Te dice No como el vecino Te dice No, tiene que ser Como Dios dice Aleluya Gloria al Señor Gloria al Señor Miren Estamos viviendo Un tiempo Muy terrible, hermano Tiempos últimos Tiempos finales Miren como está El país, hermano Habló del país Acá estamos nosotros Argentina Miren como está, hermano Pero si nosotros Somos obedientes a Dios Somos obedientes A su palabra, hermano Vamos a ver La gloria de Dios En este tiempo Aleluya No vamos a ser Avergonzados Aleluya Porque Dios Está con nosotros Aleluya Él no nos va a soltar Si somos obedientes A su palabra Y hacemos lo que Él quiera Aleluya La bendición Va a venir Aleluya Las puertas Se van a abrir Aleluya Y vamos a ver A los enfermos Sanos Y a su nombre Si somos obedientes Y si hacemos Como Él quiere La cosa, hermano Vamos a ver A muchos, hermano Caídos Vamos a ver A muchos, hermano Quizás derrotados Hermano Amén Pero si nosotros Acerramos a su palabra Vamos a ver La gloria de Dios Amén Quizás Moisés Si hacía caso Y obedecía al Señor En aquel momento Amén Iba a ver la mano Del Señor Iba a ver su gloria Iba a entrar A la tierra prometida Pero como no obedeció Hermano Le dijo Vas a ver al pueblo Pero tú no vas a entrar Me imagino Cómo habrá quedado Moisés En ese momento ¿Eh? Me imagino Cómo habrá quedado Ese hombre Un hombre Llamado por Dios Un hombre, hermano Que a través de él Hizo muchos milagros Hermano Tremendo fue El llamado de Moisés Pero mire La desobediencia A lo que nos llevó A no entrar A la tierra prometida Que Dios tenía Para su pueblo Para él también Lo tenía Pero en el último momento Él Desobedeció a Dios Y nos hizo Como Dios quiso Las cosas Miren lo que nos puede pasar A nosotros Hermanos Por desobedecer Por no hacer las cosas Como Dios quiere Como está escrito En su palabra Hermano Vio que hoy en día Cambian la palabra Vio Hoy en día Mucho cambia la palabra Y pone su palabra A la convicción A lo que le conviene Pero nosotros Tenemos que hacer caso A lo que está escrito Aquí hermano Ya está establecido Su palabra hermano Ya está el fundamento No podemos poner Otro fundamento O cambiar Ya está el fundamento Aquí el Señor Ya nos dejó Amén Sus leyes Sus estatutos Sus palabras Acá ya el Señor Nos dejó Lo bueno Lo malo Y a su nombre ¿Por qué cambia la palabra? Como hoy muchos cambian Hermano Tenemos que obedecer La palabra Y lo que está escrito Está escrito Pero no se puede cambiar Y ni se puede vergar Ni hacer otro libro No, no se puede hermano Pero hoy en día Mucho cambia en la palabra Mucho cambia en la palabra Gloria al Señor En la doctrina Inventan cosas Cosas que no están escritas Aquí ya las meten En la iglesia hermano Y a su nombre ¿Y a dónde va esa gente hermano? Esa gente no va a entrar ¿Por qué? Porque acá estamos leyendo La palabra No hay obediencia No hacen las cosas Que Dios quiere Que haga hermano Hacen las suyas Le parece que está bien Pero no está bien Delante del Señor Y a su nombre Y en estos tiempos Dios quiere eso hermano Amén Que nosotros Seamos obedientes Amén Que nosotros Hagamos las cosas De Dios como Él quiere Amén Y a su nombre Amén Entonces Moisés Entonces Moisés Tomó la bala Delante de Jehová Como le mandó Y reunió Moisés Y a la congregación Dice Delante De la peña Y le dijo Y ahora Rebelde Os hago de hacer Salir agua De esta peña Él estaba diciendo Al pueblo rebelde Pero no se da cuenta Que el rebelde era él Y a su nombre El rebelde El hermano El rebelde El hermana Pero nosotros Muchas veces No nos miramos Muchas veces nosotros Que nosotros Somos rebeldes Hermanos Amén Que el Señor No asude hermano Amén Que el Señor No asude en estos tiempos Hermanos Amén Y dice Entonces Al sol Moisés Su mano Y golpeó Dice ¿Vio? La peña Con una vara Dice Con su vara Dos veces Y salió mucha agua Dice Y bebió Dice la congregación Y su bestia Dios respaldó hermano Salió agua Pero no era como Dios quería hermano Porque Dios dijo Háblale Y él fue enojado Y le golpeó Dos veces Y le golpeó ¿Vio? Pero Dios respaldó Y por su misericordia Hay cosas que por su misericordia Dios va a respaldar Pero tenemos que ver Realmente en las palabras Si realmente Estamos en obediencia Y hacemos las cosas Como Dios quiere hermano Por eso esta tarde Dios te bendiga hermano Amén Que dejo esta palabra Amén Que sea de bendición Para tu vida Amén No sé cómo estás Pero es palabra del Señor Esta tarde para nosotros Por eso viene esta tarde Gloria a ser Señor Y acordate esta palabra Amén Si Dios te está llamando Si Dios te está hablando Sea obediente Obedece a Dios Amén Es mejor quedar bien con Dios Dice antes que el hombre Dice Amén Obedece a Dios Amén Hacer lo que Dios te manda Amén Pero siempre como Él sea hermano No como nosotros pensemos O como A mí me parece A mí me parece Servir a Dios así No Preguntale a Dios si es así Si a Él le gusta Si a Él le agrada hermano No sea que nos pase Como le pasó a Moisés hermano Perdamos la salvación hermano ¿Vio? Como decía el hermano El otro día Hay muchos que están predicando Y dicen que la salvación No se pierde Si hermano La salvación se pierde hermano Y a su nombre Así que tengan mucho cuidado hermano Lea la Biblia hermano Para que usted no sea engañado Usted no sea confundido hermano Amén No crea lo que le dicen por ahí hermano ¿Eh? Muchos andan predicando No, ya está Yo salgo No, mentira esto La salvación se pierde Si usted no cuida su salvación Le va a pasar lo mismo que a Moisés Va a ver que otros se salvan Va a ver que otros van a recibir milagros Va a ver que otros van a recibir Respuestas de parte de Dios Y usted no va a recibir nada ¿Eh? Pero que Dios le bendiga En esta hermosa palabra Oramos al Señor A ver Vamos a la alabanza Amén Y oramos al Señor Y si Dios le habló Gloria al Señor A ver Gloria al Señor Gloria al Señor ¡Gracias! ¡Gracias!